A ver lo que tenemos ahí Señores yo quiero presentarles un tema nuevo Bueno no es nuevo Pero nuevo en mi disco Más reciente que hemos lanzado al mercado Es un tema que Que yo sé que muchos de ustedes los conocen Interpretado anteriormente por una cantante Muy famosa Un tema que si ustedes pues Quiero que lo canten conmigo, creo que se lo saben Dime mi amor Que se lo dedique a tu mamá ¿Y dónde está tu mamá? ¿Esa es tu hija que está en chino? Y buena que está la hija Y buena que está la mamá Para ti con mucho cariño mi amor Para ti con mucho cariño Mañana, mañana se celebra el Día de las Madres En República Dominicana Felicidades si hay alguna madrecita Y república dominicana Pero felicidades a todas las madrecitas del mundo Un beso fuerte para todos ustedes Y dice ¡Qué peligroso amor! Es tu amor para mí ¡Qué peligroso es! Y qué dulce a la vez Que me siento seguro Pero lleno de dudas Que me agranda la vida Y me alarga el silencio ¡Qué peligroso es tu amor para mí! Que en tu lugar No es un juego en amor Mariposa en segunda Ya no puedo dejar Porque voy a perder tú Y tú vas a ganar Amor, 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 amor Amor tan dulce, amor, 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 amor Amor tan duro Amor tan duro Amor tan duro Amor que imperma, amor que endulza, amor que amante. ¡Como! Pedirosa hueva es tu amor, con el amor. Ese huevo que tienes conmigo, yo lo quiero continuar. Pedirosa hueva es tu amor, con el amor, no quiero jugar. Ay mira que me gana el estorzón, y luego me tira la rete en mi cara. Pedirosa hueva es tu amor, con el amor, no quiero jugar. Ay yo no quiero jugar con el amor, con el amor no se juega ni que la que da. Pedirosa hueva es tu amor, con el amor, no quiero jugar. ¡Ay, mira qué lindo, qué lindo, buen trombo! ¡A Colombia lo hay a romper! ¡Deligroso juego es tu amor! ¡Con el amor no quiero jugar! ¡Ese juego te tienes conmigo! ¡No lo quiero continuar! ¡Deligroso juego es tu amor! ¡Con el amor no quiero jugar! ¡Ese juego te tienes conmigo! ¡No lo quiero jugar! ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Deligroso! ¡Tu juego de amor! ¡Deligroso! ¡Me maltrates más! ¡Deligroso! ¡Ese juego que tú tienes! ¡A mí, a mí me lo! ¡Qué lindo, buen trombo! ¡Peligroso! ¡Meligroso! ¡Oye, tu juego, mi amor! ¡Deligroso! ¡No lo quiero más tardar! ¡Oye! ¡No quiero jugar! ¡Meligroso! ¡Meligroso, peligroso! ¡Ese juego en omión! ¡Meligroso! ¡No metas tú un desastre! ¡Ay, te quieroenter! ¡Meligroso! ¡Meligroso, peligroso! Tu juego y amor tenerá ¡Pochís! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!